Esta semana lo trabajaré, le quitaré todas las malas hierbas, volveré a realambrarlo un poquito. Y esta maravilla, que es uno de mis árboles favoritos de la vida, lo llamó Lily, nuestra profesora de japonés, Hotoke Nohikari. Es como luz de Buda, porque está ahí integrado dentro del ficus y asoma un poquito por ahí. ¿Por qué te cuento esto? Porque en el taller de hoy, después de estar un tiempo en bandejas con kanuma, hemos sacado todos estos hijos del ficus del Buda. Es un ficus Green Island, no es el típico ficus microcarpa. Es un ficus Green Island que además es una variedad rastrera, tiende a colgar, tiende a caer y echa unos frutitos muy chulos, hace muchas raíces aéreas, es súper interesante. Bueno, pues hoy hemos sacado todos estos hijos del ficus del Buda. Y es que empieza un proyecto muy bonito, que además es idea vuestra, me lo habéis sugerido muchas veces hoy, David, ¿por qué no vendes esquejes del ficus decapitado, esquejes del ficus de la rama injertada, esquejes del ficus del Buda, etc.? Y sí, lo estoy haciendo, lo estoy haciendo. Así que hoy hemos sacado ya con muy buenas raíces de la kanuma todos estos hijos del ficus del Buda, Hotoke Nohikari. Y aquí los tengo. Ahora mismo les está dando el solecito, ya tienen raíces, pueden asumirlo. Están en el pasillo, donde el sol les va a dar un ratito nada más, a última hora de la tarde, como ahora. Y van a estar listos pues en una semanita o dos, para que quien quiera, o quien pueda, pueda tener en su casa un ficus Green Island, hijo de Hotoke Nohikari. ¿Qué más hemos hecho en el taller? Este es el gato más estirable del mundo. Mira, ven, vamos estirando, ven, ven. ¡Oh, qué rico! Más cositas que se han hecho en el taller. En este pasillo mágico, mi vida es de pasillo en pasillo, ¿eh? Aquí estaba produciendo ficus. Los mismos ficus que habéis visto que plantan los bancales, pues se generan aquí, empiezan aquí. Pero llené todo esto de ficus justo a la semana que empezó el viento fuerte de levante y me los achicharro. Así que hemos cogido plantones, estos vinieron en un lote. Hay de todo un poco. Hay piracantas, hay moreras, hay granados, hay tuyas. Y luego tenemos aquí que Miguel trajo semillas germinadas de espino coral y de braquiquiton. Mira, este es braquiquiton. Este de aquí. Es braquiquiton, una variedad que es desenfocada, ¿no? Y estos son espino coral que son preciosos, hace unas floraciones muy chulas y además las semillas se utilizan para hacer avalorios. Es una cosa muy simpática. Y están aquí, en este pasillito que está todo como mucho más protegido del viento y además les da el sol un rato. Por ejemplo, aquí ahora al atardecer, que ya es tarde. Y luego, aparte de eso, hay por aquí estos olmos. Estos olmitos que venían en unas macetas, como digo yo, comunitarias, ¿no? Que venían mucho plantados en una misma maceta. Pues estos olmos han salido también del taller de ayer. Se han hecho muchos trabajitos. Mira, todas estas macetas de aquí son del taller de ayer también. Días muy fructíferos y muy prólijos. Estos también salieron del taller. Estamos haciendo muchas cosas muy bonitas. Esos también salieron del taller. Muchas cosas muy bonitas, mira. Muchas cosas muy bonitas, todo muy interesante. Esto no es de esta semana, pero todos estos ficus en roca también salieron del taller. Y es todo, como te digo, es apasionante porque practicamos, aprendemos y aparte a mí me ayuda mucho la producción. Aparte de esto, por supuesto, hubo trabajo. Vino dos chavales de Madrid que estuvieron trabajando unos sonares aquí también. Y todo eso lo vais a ver en el vídeo a continuación. Así que nada, os dejo con el vídeo. Un día muy bonito de trabajo, de mucha productividad. Y nada, un abrazo y hasta el próximo vídeo. Os dejo con el taller. Ese árbol, hay que hacerle, antes de empezar a alambrar, a hierro, shari. Primero, aquí está, esta es corta, esta también y shari por aquí. Claro, entonces es lo que, venid por aquí que esto es súper interesante. Y esto es un pozo, vamos, yo soy un pozo de conocimiento sin fondo. Obvio, obvio. No solo soy una cara bonita. El shari, aquí lo tienes clarísimo. La rama, o sea, vas a hacer el árbol con esta rama de aquí. Entonces, la vena viva viene sí o sí por aquí dentro. Entonces, el shari, como tienes esto muerto y esto muerto, por aquí afuera puedes quitarle prácticamente todo. Aquí no te la juegas como otras veces que dices, voy a interrumpir una vena viva. Aquí te firmo yo ante notario que la vena viva está por aquí. O sea que toda esta parte externa de aquí, puedes pelarla. Todo lo que viene a ser por aquí, pero ¿hasta dónde llego? ¿Hasta abajo? Sí, porque aquí hay una rama que tiene todo este... Hasta aquí, hasta la bifurcación. Ah, vale, esta bifurcación. Vale, vale, perfecto. O sea que aquí puedes hacerle eso con el cúter, aquí y toda la parte de fuera, fuera. Vale, perfecto. Para grabar, que esto tiene que estar chulo. Sí. Bueno, el trabajo es quitar corteza nada más. Ya, 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 pero no todo el mundo va a hacer. Ni yo tampoco, dime. Lo que necesitas es un cúter bien afilado. O una cosilla de injertos, por ejemplo. Ah, no, no, nadie. Es un crack, tío. Y no tengo más cúter ni nada, pero... Como sois los futuros campeones de nuevos talentos, ¿eh? ¿Cómo están saliendo de raíces, de lujo, no? Son preciosos. Esto es Ficus Green Island. No es el microcarpa Tigerback. Esta es otra variedad. Vale. Esta me traje yo de Puerto Rico. Esta, por eso le decía yo que la hoja es más jugosa, ¿no? Es como más carnosa. Es más carnosa. Y más grande también, ¿no? La hojita o la hoja. Eso es porque lleva tiempo en el invernadero. Cuando esté expuesto al sol, reduce muy bien. Yo no sabía que había esta variedad. Yo he visto la otra. De esta hay dos. Green Island y Green Emerald. Isla Verde y Esmeralda Verde. El Esmeralda Verde tiene la hoja más redondita y el origen es distinto. Hay uno que viene de Tailandia y otro que es de... No me acuerdo dónde. Soy un pozo de conocimiento, pero es sábado por la mañana. Tampoco... Le pida mucho, ¿no? Eso. Le pida mucho, ¿no? Tampoco nos tengamos muy arriba. Inclinado un poquito porque estamos bien. Esta es muy guay, tío. No, no. Oye, el sábado que viene, viene Marisol FG, mi guardaespalda. ¿Sabes quién es? No. Es una usuaria de... Ella está en el grupo de WhatsApp VIP, pero aparte en YouTube. Va a deshuello con cualquier persona que se meta conmigo. Ah, sí. Sí, sí, pero a muerte. En modo kamikaze ya yo muero matando. Joder. ¿A quién se meta conmigo, eh? Se llama Fan... Fan Lady. Fan Lady. Se autoproclama Fan Lady. Qué guay. Es graciosa, graciosa. Pues el sábado que viene, viene desde Galicia hasta aquí. Joder. Dame el cajón negro. Ahí metiendo la... Ah, no, la de rejilla. Esa me la llevo yo del tirón así puesta ya. Vamos, tómate, tómate. Pues yo. Pues yo me voy a poner ahí con Manolo y voy a hacer lo mismo. Ya no hace falta, ya tiene raíces. Vamos recto. Sí, rectito mejor. Vale. Lo cambiamos. Ha hecho bien en preguntarlo prontito porque... Verá, queda un poco igual, pero es que estos ya se venden así como plantón. Es que está precioso, tío. Es que tengo un proyectito nuevo, muy bonito, que a mí me gusta mucho, que son hijos de un ficus mío, vamos a llamarlo como él. Lo que tú le diste a Carmen, los metí en un cacharro que viste ahí por ahí de plástico y este es antes. No me acuerdo cuál era. Y una ramita que tú le diste, que ya la llevó para allá, ya no sé dónde era. ¿Os ponéis esto entre los tres y me cojo yo este? Sí, claro. Tú vas a necesitar tierra, que me pongo para acá. Ah, es verdad, la tierra. Sí, porque a la vida me va a quedar raro. Ahí estamos todos, ¿no? Ahí estamos todos aquí. Bueno, no, espérate, me pongo yo ahí, que estoy entonces un poco separatista de aquí. Es que va a por cuenta, ya lleva a lo menos cuatro. Porque él cobra por unidades, no por horas. Sí, yo digo, él va a por cuentas. A destajo, a destajo. Manolo cobra a destajo. Yo lo veo, yo lo veo. Yo he trabajado a destajo. Yo también. Yo echando techo. Yo poniendo ropero empotrado. Ah, tú poniendo ropero. No me digas que estás en montar ropero también. No he dicho que sepa, pero he cobrado por hacerlo. Ha cobrado por hacerlo, ¿no? He cobrado por hacerlo. Qué bueno. Vamos, lo que no sé es cómo no ha salido ardiendo alguna, ¿sabes? Eso lo hacía bien. ¿Carpintería también está eso? Sí, sí. Vamos, sobre todo hostelería, carpintería, vamos, mi profesión es la seguridad privada. Ya, ya, ya. Pues en mejorada del campo, en Madrid, me contrataron en una empresa a través de mis primos de Sanluca. Ah, tú tienes que tener otra familia. Sí, tengo muchas familias. Mi madre es hija de Sanluqueña, aunque nación era. Qué desana. Algo mal tenía que tener, amor. A ver, quién eres. Y me fui para allá a montar ropero enfotrado. Y claro, cobraba por ropero terminando. O sea, ahí venga. O sea, y nos íbamos cuando amanecía. Y ya por las noches poníamos las intensivas y a seguir trabajando. Porque ya habíamos ido para ganar dinero. Hombre, de verdad. Y ahí trabajaba de lunes a domingo. Todas horas que tenía el día. Y unas cuantas más de noche. Que ahora fui por tiendas, ¿no? ¿Qué? ¿Para tiendas? ¿Cómo para tiendas? ¿Que era para tiendas los armarios? No, no. Estábamos trabajando en una urbanización que se estaba construyendo. Eso, eso. Que no era para un privado, sino que era para una... Todos los días a otro año. Por una contratación. Un rollo, ¿eh? Yo era el que los llevaba. En el armario, cocina, puertas. Yo los vendía y los llevaba a las producciones. Ah, ¿eh? Qué coñazo, tío. Nosotros trabajamos para... Por otra licencia. Era de Fort Lady. Del corte inglés. De Fort Lady. Fort Lady. Buenos días. Buenos días. Hola. Yo lo que espero es tranquilizar mi trabajo aquí de tranquilote, relajado, con mis plantitas. Y levantaba el pie de la cerebro. ¿Te acuerdas de los vídeos del silencio joven? Sí. Ya estaba totalmente contido, ¿no es? A que sí. A mí esos son los vídeos que más me gustan. Pero lo que la gente no quiere. La gente quiere show y gritos. Pero acusame, yo disfrutaba con estos vídeos. No, no. Si van a seguir apareciendo. Bien. Hola. ¿Qué hay? Yo, que esto me encanta. Sí, sí, es alucinante. Razón que para diste, ¿eh? Pues que viene para... Muy guay. Yo lo que hago... Mi arbolito, patrón. Que le lleno el arito. Ahí está. ¿Has echado allí? Lo pongo aquí, lo suspendo en el aire. Para que te quede abajo. Ahí está. Y lo voy... Esta técnica es... Ahora lo voy rellenando por los lados. Porque como lo pincha abajo, lo rompe todo. ¿Qué tenemos ahora? Me parece maravilloso. ¿Sabéis limpiarlo y esas cosas? Ah, más o menos. Es de mi compañero, ¿entiendes? Yo soy una... Buscar un huequito por ahí. Esto... Esto aquí sobra. Al final... A lo... 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 Sonarito. Tengo que limpiar la cincanera. Hay que darle una vuelta. No, es que tengo que... La nave y todo, pero primero tengo que ponerme al vía. A ver, por favor. Qué guay. Yo soy más noidito. Jesús se entiende. Es que se entienden ahora. Bueno, no sé qué creas. Sí, sí, son todas... Estas cierran de noche y los fines de semana. Y los festivos de guardar. Un mangrazo de la pobrecita mía. Esto no ha ido, ¿no? Sí, sí. ¿Tiemplalo? ¿Tiemplalo, símplalo? Tú, pueblo. Qué feco, mire. Esto ya tiene ahí la etiolación a sacos y eso va a brotar sí o sí. David, ¿podemos coger unas bandecitas estas para sacarlo y...? ¡Estáis en vuestra casa! Como si queréis poner los pies encima de la mesa. ¿Quieres una bandeja? Vale. Le vamos a quitar toda la tierra. Un poquito por encima le quitaría, porque si no no ves toda esta parte... Claro, para poder ver... ¿Tú qué no estás haciendo nadie? ¿Tienes los rojos fuertes? Sí. ¿También te lo ha notado? Sí, sí. ¿También te lo ha notado? No es que lo tal cual en América. Limpia por aquí hasta que se vea el tronco y luego ir quitándole un poco de ramificación de esta... ¿Has probado? ¿Qué vas a hacer? ¡Uy, qué pasa! ¿Y la canuma? Bueno, sí. Tú tienes brazos de... Tranquilo, porque sí. Bueno, las muñequitas... ¿Has probado? Ah, vale, vale. Con el Tiger, con los normales y la canuma. Porque esto es una flipada como el Raíz. También, también tengo de los normales. ¿Y también Raíz igual? Igual. Y si pones un Lapia ahí también te... ¿Qué le pongo? Yo mezclaría el 50% a cada meikiriu y tierra de esta negra. ¿Dónde sí? No tiene. Ahí bien. Dentro de la izquierda está la bolsita de cada meikiriu. ¿Están ya mezcladas o...? Sí, sí, ya están hechas. No, con un palillito. Tienes un palillo. Ahí, quitándole el techo. No hacen falta. Cuidado que pasa por aquí. Yo había escuchado la canuma, pero no sabía yo que era tan efectivo. Yo esto lo llevo probando meses. Porque en Taisho en utilizábamos a cada meikiriu. Y eso se lo he visto yo a japoneses, que me quedé loco. Le digo, ¿por qué plantan en canuma si es ácido? Y hablando con el biólogo este que trabaja en Suiza, y aparte lo puse en un vídeo, que... Buenos días. ¿Te he visto voy a un de dicha nada? Que las ausinas son un ácido, y entonces en la canuma, que es ácido, lo desarrolla. Desarrolla de maravilla. Ah, mira, esto es un... ¡Eh! Sí, por favor. En el suelo pegadito a la pared. Y lo que tú quieras. David, ¿le pasamos aquí y lo tenemos así mucho tiempo, ese 20 a la raíces? No tiene por qué, ¿no? Nada. Aguantame. No lo pasamos. Qué bien, qué bien. En tu casa, en tu casa. En tu casa, entra en tu casa. Aquí la timidez que es andando en la puerta. Aquí no hay ni vergüenza ni quiera. Claro, pero si pone ahí, privado que te caga. Que te quede. Que te quede. Que te quede. Entra sin vergüenza. Es que ya no sé que antes, tiene que cambiar de ubicación. Claro, claro. Ya hay... No te voy a poner esto, ¿eh? Entra sin vergüenza. Pero está a punto, ¿eh? Entra y gana. Porque no me puede gustar más. Un montón, ¿eh? Es como amor a primera vista. Amor a primer timordio. Amor a primordio. Bueno, ya no son primordios, ya saben. ¿Primordios hermano? Primo. Una pregunta de duda. A ver quién la responde. ¿Verdad? Tan malo. Vamos a ver. Yo he sembrado unos pinitos de una piña que me encontré por ahí, ¿vale? Pino no tengo ni puta idea. Vale, pues abajo tienen los cotiledones que le llaman. ¿Cómo? Los cotiledones, que son las... ¿Esto no es uno de Uracipal? Claro. ¿Está entrando en Estudiar? ¿Es uno nuevo, güey? ¿Está entrando? ¿Está entrando? ¿Está entrando ahí, pero... ¿Está entrando ahí? ¿Está entrando ahí, pero... ¿Está entrando ahí? ¿Está entrando ahí? Esas ramitas originales se secan y quedan muy feas. Eso se puede conectar. En el momento que se secan ya puedes retirar los cotiledones. Lo que hacen es proteger la hoja original. En el momento ya tienes lo demás de igual. Claro, en el caso de los pinitos salen primero los dos cotiledones y luego dentro ya empiezan a salirte las primeras agujas. Y esas primeras agujas tampoco son reales. Luego empiezas ya a tirar el árbol. O sea que los cotiledones y el primer juego de obra es para tirarlos. Al magro se prendía. Perfecto. Vamos, que ni me lo he planteado. Al magro hay dos hoy ahí, aquí. ¿Qué es? ¿Qué es de Al magro? ¿Tú eres de Al magro? Espérate, espérate, espérate. Es de Jesús de Al magro. Yo soy Jesús Al magro. De Al magro. Viene de Ciudad Real, ¿no? Hostia, qué guay. Yo en geografía... Ese es el pueblo de mi padre. Soy buenísimo también. A mí me llega a decir, ¿dónde está Al magro? Aquí haciendo árboles. Es que he pasado por allí. No, 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 pero tú es que has viajado mucho. De eso hay un equipo en Argentina que es San Lorenzo de Al magro. Y mi padre le llama Lorenzo Al magro, ¿vale? En el Popeye, donde yo voy a ir a comer hoy, hay una mujer que es Al magro de apellido. No jodas, tengo que buscar. Porque yo ese lo tenía. ¿Esto qué es? Sí, esto parece... Mira, ve, estos son los cotiledones. Y esta es la hoja original. ¿Cómo? Estos son los cotiledones. Sí, sí. Que son las hojas que protegen la hoja. Ah, vale, vale. Y esta ya es la hoja original que no sé qué es. Pero parece un árbol, no parece un... Tinepintos. Sí. Tú planta los ojos. ¿Qué joven? Ya, ya, esto es... Yo estoy alto ya. Yo estoy de... Ya, a ver si me he puesto la ramita. Yo todavía rompí un toco de parra. Hazle los puntos. Y ya quería... Pórtale los... Y ya quería ponerlo. ¿Qué me has dicho? A ver, ¿qué diseño le puedo dar? Porque tengo uno en... Como en cascada. Limpia, limpia todavía. Si no, ahí no ve tú ni... Ya, pero... Una alternativa a esto, porque tengo este. Pero le quiero dar como otro aire, que no sea cascadas y tal. Yo no tengo ninguno en cascada. O sea, obviando toda esta parte de aquí abajo, me lo quedaría con yo a la grada, ¿no? Hay veces que hay cosas que te salen de dentro, que seguro que no te... La alternativa de la curva, y se muera a la bala. Y a partir de ahí... Se están limpiando esas. Que tú no tienes ninguna cascada, has dicho. Yo no tengo nada. Yo vi una prueba que tú hiciste. ¿La grabaste? En unas partes, en unos recipientes de madera. Uy, eso sí. Se utilizaba diferentes filtratos y era muy, 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 muy bueno. Por ahí todavía tengo alguna caja de hecha de filtratos. Es muy bueno, porque probaste que la clama del kirio era la mejor combinación para el enranjamiento. Era una forma de darme la razón a mí mismo. Sí, pero está muy bien. De refutar mi... Lo que yo tiene en duda, como yo, que no es de nuevo, es que si no veo no creo. Tú eres de Ere, que si no, tú no ves. No, yo si no veo, yo si no veo algo, yo me tengo que darle vuelta y a veces me lo cargo, ¿no? Sí. Primero bolito, primero bolito. Primero bolito. Esto tiene saíces, ¿cómo lo saqué? Perfecto. Tenía raíz. Eso lo hemos hecho todos, sobre todo con los esquejes. Voy a sacarlo a veces. A ver, tiene raíz. Después vuelvo a meterse pa' dentro. Tiene una semana. Tiene una semana, por lo menos la bellota. La bellota dura una semana. Está todo agobiado. ¿Qué pasa, carajo? No sé, se pone en un lado. Ah, no, mire, todavía la tiene. Espera, mire. Vamos a meterla pa' dentro otra vez. Rectificar, control, Z. No, 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 no. ¡Qué guay, guay, guay! ¡Qué guay, guay! Están viniendo las moscas ya, David. Sí, por supuesto. Vas a ver que hay dos huecos vacíos, o no de ellos. Almagro, pregunta. Sí. La cadama sí, un... Es bastante, David. A ti. Una... Pregunta. Esa madera que tú acabas de pelar. Sí. Porque yo te he mandado a pelarla. Y ya la cadama retiene... Verano, ya fue nada. No tenía que verlo eso. No tenía que verlo eso. ¿Qué? Ahora, tú qué le aconsecese. A alguien que te pregunte. A ver. Que le meta con el soplete para secarla, pintarla con el líquido de gin. Que la pinte directamente con el líquido de gin. O que la deje secar. Yo creo que la deje secar. Sinceramente. Sí. Yo también. Vamos a verla mejor. Hay mucha gente que se pone nerviosa cuando ve la madera así amarillita. Sí, que se cree que le va a entrar algo, ¿no? Alguna enfermedad o algo, ¿no? Eso va secando naturalmente y ya luego en diciembre por ahí lo pintas con líquido de gin. Maravilloso. Y tenerlo así no estás puesto así de enfermedad o algo. Para quedarte más seca, ¿no? Sí. Sí, porque si lo pintas ahora se te queda así con la pintura amarillo y queda rar uno. Sí. En unípero esto no. Sí que es verdad que esa duda de ponerle pasta cicatrizante a los uníperos, por ejemplo, no se le suele poner, pero tuvo un caduco, ya que le hace corte, le hace... Sí se le suele poner pasta cicatrizante. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro realmente? Ponerle pasta a uno y a otro no. Quizás porque la madera de estos árboles es resinosa. Eso es lo que te iba a decir. Yo creo que es más bien por eso, por la vecina y porque como que se protegen rápidamente. Pinta con un caduco, un fiku con el látex, no hace falta ponerle nada. Claro. Esta aquí le voy a dejar una primera. Cuéntame. Le voy a tirar para arriba con ella y voy a dejar ahí una tercera. Me parece que hay una idea. Almagro, lo suyo es que la primera rama, la chalaichi, en una cascada baje para abajo, ¿no? Sí. Claro. En una cascada es bastante claro que laichi suele ser la propia cascada. Luego hay que hacer distintas copas, pero la que manda, la que domina es la principal es la cascada. Quiero dejar esta laichi, que es la más gordita. Quita la mano esa porque es bueno de veras. Quiero dejar esa que sube un poquito, pero no pasaría nada porque subiera y luego bajara un poquito la... Yo te retiro la palabra si haces eso. Sí. Si sacas una rama para arriba y luego la bajas... O inclinarlo de alguna forma para que... Te echo a los perros. Te hacen un cuadro de la muerte y no te llamo de nuevo. Me ponen a estas, ¿no? Sí. Esas tienen buena salida. Vale. Eso mi maestro lo llamaba estilo pulpo. Lo de la rama que sube y que luego baja y eso hay que evitarlo a toda costa. Aunque tengas que desgajar la rama, va a bajarla. Vale. Es que muchas veces... Mira, este árbol tenía... Ahora sé que le de más. Lo incline. Pero la salida es mala, ¿eh? Sí, sigue. Sigue siendo para arriba. Mira, este árbol tenía unas ramas gordas que eran inamovibles, ya no tiene forma de... Y lo que hemos hecho es cortarlo todo, convertirlo en yin y empezar a trabajar con ramas finas que sí te las puedes llevar a donde tú quieras. Entonces, además hace reducciones. ¿Ves qué hace? Tienes un... Ya lo que es un nevaris más grande. Es decir, y con lo fino que todavía es el tronco, le vas dando una conicidad realmente. Y vas haciendo que el volumen, pues... Que a veces sacrificar, que a veces sacrificar para empezar desde nuevo y empezar un diseño a producto es mejor que intentar mantener tracto, intentar mantener el árbol como tienes. Porque muchas veces es casi imposible crear un diseño de algo que ya está más que diseñado por la naturaleza. Y he empezado a decirlo. ¿Hay alguna esta para las maderas muertas que...? ¿Alguna qué, perdona? Alguna técnica. O alguna falta para las maderas muertas. Por ejemplo, esta para... Esta la voy a cortar, ¿no? No la voy a dejar de irse. Dejaré una de estas. ¿20 años? Sí. ¿Pero podría pelarla y hacer una madera muerta? Un chin. Un chin. Sí, sí. Lo que pasa es que lo tienes que hacer con relativo grosor. Si lo haces demasiado fino, se acaba desintegrando. Vamos, no pierdes nada. Te sirve hasta de práctica. O sea que sí. Lo hace y luego, si no te gusta, pues... A mí me da un poco una vergüenza. Ah, está bien. Por ejemplo. No, es que al principio, si yo me llevaba otro año en Ibiza ahí intentando hablar inglés, porque hablaba de esto y otra vez se me cortaba. Pues, oye, no quito que me refiero. A little. A little. Dice, ¿tú domina el inglés? Dice, es bajito y se deja. ¿Qué más petaco, David? Esa es negra. Esa es negra. Esa es negra. Sabe inglés, sí. Nivel, dice, level. Es constatado, ¿sabes? Como el Luisma, ¿no? Que decía... Oye, ¿tú qué idioma hablas? Dice, yo hablo dos idiomas. Dice, ¿cuál? Dice, inglés y español. Dice, ah, sí. Dice, güey. Dice, eso es francés. Y dice, ¿cuántos hablo tres? Jajaja. ¿Y ahí de dónde? Jajaja. El Luisma era el mejor. El Luisma era el mejor personaje que él crea. Verdad. Esto es para ir poniéndolo todo ahí en el pasillo. Hay un montón de... Que es en el fico, que con el levante se me han muerto todo y lo vamos a situir por esto. Sí, 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 sí. Vamos, esta es maceta. Lo que he hecho es quitarle el fico. Sí, sí. David, y lo que... El tema de los árboles es el lotecito y lo... Y lo que es lo mismo que hace tú con la herramienta. ¿Un sorteo? Un sorteo. Un sorteo. De lote. Un sorteo. Enier, incluso. Ventana. Es verdad, que hay gente con ventanas. Es mentira, es mentira. Toma, 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 toma. Es mentira, es mentira. Es que es una mentira. ¿Tú sabes que esta gente, estos tipos apolitos, que yo, esto coge y vuela? Vuela, de rápido para arriba. ¿Cuál es de tú verás pruéstis? esta punta tío tiene un montón de hay que coger más mira a ver esta te va a hacer esto es mejor esto es de levantito esto unido aquí es raruna a mí no me resulta chocante y esta rama esta sí que tiene que venir un poquito más larga tiene trayectoria para hacerlo pero no me digas tengo trayectoria puedo moverlo así y yo se me ha olvidado las cosas entonces pues a mí se me ha olvidado la cartera en los restaurantes vamos la bolsa detrás de la fila del restaurante no sé cómo se ve ahí lo que no quiero que se vea demasiado abajo o sea como que cae en pica te entiendo es lo que me soca un poco es que le falta verde y que cae como muy recto a priori pues mira en vez de moverlo solo de aquí lo mueves desde aquí arriba habrá ganado porque ya tiene más profundidad no se ve raroso y la verdad es que se ve como una mierda la verdad es muy bajo tiene que ir como pues ahí dándole cobita 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 poquito a poquito poco a poco poco a poco hombre pero ha ganado de como estaba hombre era una sombrilla era sombrilla además era como irrestruida esto tiene que quedar mucho más arriba mucho más arriba sí pero eso es eso es pico pala no tenés miedo sin miedo sientes que la suerte está contigo como si fuera mío como si fuera lo que me ha pagado eso se llama confianza y temeridad no hay nada que ver con esto mucho mejor donde va a aparecer pues por ahí van los tiros sí 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 pues sin miedo caña bonito ¿no? nos está saliendo muy bonito sí está guay al magro de vez en cuando le sale alguna cosa que se parezca ¿te parece algún trabajo haciendo? parece que tienes la mano el magro no, es que esto mirá estos tres árboles y antes ya tú los has alambrado y ponlo ahí que se que escurra porque es que está súper seco todo esto está aquí lo tengo en vídeo eso lo tengo en vídeo coño, ¿se dónde es? en el vivero en el vivero en el vivero yo estoy trabajando con esto que están aquí creo que son los mismos ¿no? en el vivero ¿cómo va la planta tuya? ¿la pusiste ya? ya está, me he hecho dos me he hecho una con un coral ah, muy bien la otra que se utiliza es la misma técnica que hemos aplicado bueno, él me ha enseñado otras porque no se ha quedado bien el bronco y pues él le ha puesto alambra alrededor para abajo que es muy buena idea es como si estuviera alambrando al contrario es muy buena idea con un chiquito sencillito ¿no ha sido Javier? sí Javier no sabe nada Javier Javier, un caramba Javier sí don Javier, don Javier por favor Javibi para los amigos Javibi 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 te dicen a ti Javibi Javibi nosotros éramos cuatro o cinco Javis en el mismo grupo Javibi y hacemos todo el mundo Javibi claro uno Javibi el otro Javibi y el otro Javibi a diferencia es poquito los Javis entonces tú eres Javibi y tú eres cariño entonces el más cariño cariño es me recuerda eso cuando fui marrueco con Carmen que me fui a ver Javibi le dice el monito al amor y Javibi sí sí al contrario yo porque estaba haciendo fotos y me quitaba en medio todo el mundo pidiendo a que bueno que me den el nombre ahí fuimos a las gallinas que se están comiendo el corazón de las manzanas mía qué guay me he comido dos manzanas y los de dentro se los doy a ellos están ahí picoteando está más dentro tenía mira qué bonito ah yo sé de qué es esto de hacerle yo el boquete abajo a los vasitos para convertirlo en macetas toma patín mira qué bonito te pones un colega ahí en la bifurcación tíralo dos vueltas a la de fuera pero no sé la de fuera en este caso creo que sería esta una reliquia una reliquia tíralo dos vueltas al final contra aquí otro alambre en esa ya enganchas coges otro y lo enganchas ahí pones aquí el alambre a la mitad y le tiras para allá revuélvalo para acá para que el alambre que pongas aquí tenga base ahí me faltan plantas ya le metes por abajo le metes otro alambre y ya agrandas esa es la misma que la grande de tal forma Miguel le pone la etiqueta correcta que la identifica usted quiere llevar esto me quiere otra vez ¿esas no? esta sí vale la escondería como huele con la maceta tu mujer huele a la gente Dalí vas a poner en sorteo el torno ¿no? sí a ver cuando lo pones yo ya he participado en la otra vez las herramientas ya me cobran pero no importa a ver me gusta hola hola ¿qué tal? hola ¿qué hay? hola ¿cómo andamos? bien bien al final el levante nos ha dejado ir está calmadito está calmadito está calmadito estaba yo agobiado con el levante sí porque ha hecho unos días horrorosos menos mal no veas los días que me ha dado aquí y yo temiendo por eso bravo esto ¿verdad tú? bueno buenos días buenos días ¿te ha traído el bolito? sí el otro día para terminar esto es esto estamos dejando lo fino ya ¿no es más planta? no no te digo mira pilla ahí esto porque me ha eché la arruinita yo 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 ¿por qué le ha hecho la arruinita? eso se lo he hecho porque como traen fuera cuando llueve como no se lo ponga se lleva la tierra ah que se la lleva la arruinita para el salpiqueo claro vale 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 bueno me hace falta ahora aquí no hay más ah bueno dos sí estos metodos tienen muy buena pesta sí yo los vi y algunos y aparte como no han empezado dedicado ahí cortándolo por arriba pues hay algunos que apunta manera por ahí ¿qué tipo de roble es este, nené? Olmo ¿eso Olmo? Olmo un mulcumilado ¿Pero por qué tiene razón? Mira, cotiledones Son los que protegen y luego... Vale, vale Esto es la semilla real Pero olmo normal El olmo típico normal Y aquí como es la... Estamos acostumbrados El olmo si no al acercó Esto es al acercó No lo has metido en algo Le había una pregunta técnica Le pregunté antes Al Magro Y me respondió la mitad Mala gente Vamos a ver El olmo que yo me llevo Una plantita muy bonita Vamos, de eso probablemente no me acuerdo Ni que te contestara Me dijiste que no sabía Porque empezamos con la... ¿De dónde la sacas? Aquí en la tierra estaba De los... De coral Es muy bonito El olmo ese que yo me llevé Que tiene unas hojas así largas Una camita muy bonita Las hojitas son independientes o todas una hoja Es multiahoja o una hoja por... Porque yo lo hice Claro, porque es que no sé Si un hoja caído serán hojas independientes Son independientes, pero vas a estar demasiado pegadas por el tamaño Eso es, entonces vale Cortarla no importa, ¿no? No, no, no No, no, no Hoja independiente Mira este bonito El semillero ese Grande verde Sí Ahí hay eso Pero es que no sale Porque es de... Ya estás grande con mi... No te puede salir, Miguel No, no, no Yo te voy a tardar No te voy a tardar No te voy a tardar No me voy a tardar Bueno, pero no lo regamos ¿Qué va a ser...? Eh... ¿Lo va a dar de gas en esta maceta? Te ha... Lo trasplanta Lo trasplanta Este no hace mucho Sí Porque estaba ahí de miedo Y había tirado Si lo incorporas, ¿no? ¿Cómo? Si Y si le cambia el ángulo de plantado y rellena, se va a quedar mucha raíz. Se va a quedar mucho fray. Y el problema que se hace es que la raíz, aunque tiene agua, está muy lejos. ¿Sabes quién le dice tú? Si lo metieron en una maceta más... Es una raíz súper larga. Al contrario, cúbrelo un poquito por ahí. Ale, pues tú me diste la semilla. Vamos a tu nombre. Vamos a ver. ¿Qué? Miguel, tú me diste una semilla de esto. ¿Qué opináis? Y al final... ¿Le dejo esas tres segundas que sale fuera de la curva? O le puedo dejar esa que es un poquito más gruesa, aunque salga de ahí detrás. Sí. Y la pongo ahí. ¿Puede llevarte la curva un poquito más para que salga de frente o que salga más atrás? ¿Esto está al amigo? Es más seco que el de muero, ¿no? Sí, pero esta ramita... No, pero es que aparte, cógelo, no pesa. Es como si estuviera hueco. Oh, sí. Nada. Es como si fuera una pajita de estas de bebé. Yo podría que eso está bien. Es muy amuroso. Yo apostaría... O con el tronco. Depende... Bueno, pues me queda... ¡Mira, David! Alambrada en su... ¡Uh, perdón! ¿Y aquí va a bajar algo? Es que no... Está como si tuviera hueco el techo que tiene. Es asustable. ¿Puedo cortarlo...? ¿Vivo está? Sí, pero tiene un poco de agua. 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 ¿Aquí va a ser? Es que no lo voy ni a plantar. No hay que hacer. Es que se puede escoger este de aquí. O este que me acuerdo. No veo otro. No veo que opina la gente sabia. Ponlo al final, Miriam. Por ahí, buscar un huequito. Quizá este te sale mal. No, enclado. Pero claro, este es más grande. ¿Qué te dice? ¿Ahora qué hacemos con eso? ¿Cuánto lo pone? 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 Hasta queda guapo, ¿eh? Está guay, está guay, está guay. Cuando eso hace copes y tal, tiene... ¿Por qué no le refinan los cortes de los yin? Porque como está un poco anclado, digo... ¡Refínale los yin, que luego cuando se seque es más difícil! ¡Vale! Hazlo con el yin fresco. Yo, la raíz pegotante. Esto sale hecho de semillas. Mirad la calidad de la tierra. Es que parece arena de playa. No lo sé. Pero la cosa es que al hombre le ha salido todo. Por lo mismo la mezclan con arena de playa. Pero arena de playa es salada. Tendría que ser de río en tu casa. Pues la lava. No, es río. No, es río. O si licea... No... Tendría uno... Coglie blatrillo... No... Tendría una... La mía. La mía... Llega grabada, ¿está? Este será? No. Sí. ¿Esta será? No, no. Pero no pasa nada. Te la empresto. Ahora un poquito más limpio que el mejor de Api ¿Es este o este de Api? No, no, es de adelante Es verdad que es más finito que este Sí, pero... ¿Y este qué hago? ¿Te le corto ahí fuera? Sin miedo Por ahora no Yo lo dejaría para cubrir esta parte Como lo vas a inclinar ligeramente Esta te la llevas a hacer Esta es una tercera un poquito más alta Esta la vas a cortar Sí, la tengo que cortar Y luego con ella, ¿qué puedo hacer? Cubrir un poquito por aquí Es que yo no me iba muy... Estaba aquí directamente Y comprimía un poquito O a lo menos un poquito más adelante Hacía una curvita aquí para que cubriera Es que me pone de mal humor lo del alma Pero no muy largo Me cabrea Yo cuando empecé... Otra manzana la tengo ahí Y gelatina cero Mira, cuando yo empecé la dieta Llegaba y le decía a mi mujer A las 8 de la tarde Me acuesto Me decía, ¿tienes sueño? Y digo, no tengo hambre Me acostaba del hambre que tenía de mí Que se acabe el día ya Por Dios que me voy a morir O le voy a pegar a Dios Qué malo eso Y claro, y luego con el hambre Tampoco puedo dormir Y me da coraje ¿A que en Madrid no se utiliza de esa forma lo de me da coraje? No se suele usar ¿Verdad? Es que el coraje en realidad es otra cosa Bueno, pero se escucha también De algún andaluca pasaba por ahí De algún andaluca pasaba por ahí De algún andaluca estará trabajando allí el pobre Sí, si es sándwich de pollo así como si Todo lo hemos comprado en rodillas Ahí es bocata de calamares Es nada más típico Y los torrenos por un tubo Qué rico Bueno, que esos son de Soria, ¿no? Creo que son realmente armas Sí, bueno, el torrenos es de Soria Pero que vamos Bueno, también se ven Eso Madrid es que absorbe un poco de todo Claro, todos los Claro, es que hay culturas Muchas buenas Se encuentra, pues, eh Pero eso de los famosos El cocidito madrileño El cocidito madrileño está bueno A lo mejor lo mejor que tenéis Fíjate lo que te he dicho ¿El qué? El cocidito madrileño Me estás poniendo buen cuerpo, David Vamos a hablar de planta No, vamos a cambiar, vamos a cambiar Vamos a hablar de brócoli, ¿no? Que no me entran ganas de comérmelo ¡Hombre! ¿Qué haces? Choca Choca Es que ya Y es que hasta esconde la mano, ¿eh? Y yo, carajo Acabo de levantar Como que está medio Tienes que choca los cinco Déjalo me va Ya va, bien Para alambrar esta Que lo hago con el tronco Fijatando al tronco ¿Cuál? ¿Cuál? La trasera Para que quiero darle Aquí un poco pulguita Claro, a lo mejor Me ha tirado hasta aquí al final No, no No, no No, no No, no Pero la verdad Sí, sí, pinta Barata Y lo que te voy a pedir por ella Indecente Acabo de haber metido alambre Porque no quiero entrar Si no hay que meter alambre Puedes meter unos finos Desde aquí a esta Vaya Tampoco Y ahora Un poquito más fino Y El gato Bueno, miren ya Son la una Miren, me llevo esta Esta cuscada Vaya, oh, qué guapo Y tengo unos cincos Oh, pero está mal Marte, vuelvesse aquí Trabajo ya a partir del martes Por la mañana Tú estás a partir de las 12 De las 12 a 2 A ver, a lo mejor es jueves Depende de cómo esté el niño Que se queda bien en la guardia Tú estás más de esa muerta, ¿no? Sí Pero mira, te haces todo por este momento Pero te haces todo muy bonito Está muy guapo Ahí te toca quitar todo lo seco Y empezar a alambra Lo dejaré ahí que recupero este verano Para otoño, invierna Vamos a levantar la mano Este es uno similar a este Con Manoli Se abre mucho Un poco miadete esto Hasta luego Ahora ya no toquen más ¿Le puedo quitar un poquito más? ¿Me permite que estaren un poquito Estas puntas? Lo puedo cortar, ¿no? Sin problema Que por aquí también se te va a empezar a dar Lo mismo llega a tu casa Y hasta luego Ya está más piezo Es que esta es la parte de la cascada, ¿no? Joder, está complicado Lo que está ahí Lo que está ahí Lo que está ahí es perfecto Para putearte tú solo Para sufrir Ha venido a sufrir aquí La verdad es que se cogen un poco Porque no se ven mucho allí No se ven nada Mientras que metes la mano Quieres ver y te pinchas Los llenes, digo Los llenes No os quiero tocar mucho más La reducción Muy fin aquí Y gordo aquí Tendría que ser más progresivo Más para abajo Más para abajo Aquí tiene Está la parte tronco Mira, el burco que tienes aquí Esto hay que rebajarlo Y te había dicho Ya está gracioso Pues viene mucho gracioso Más así Ah, vale Más así Más así Más así Más así Más así De nada Me va a fallar No me ha enterado ¿Qué? Que digo Dice No, pero donde entra el gato Entra el gato Yo no Tiene más cuerpo que el cabez Allá Ah Ah, los míos están de buena Pero pasan Pasan los balones Mmm Mmm Gracias.